Música Buenas tardes, buenos días, estamos aquí en la segunda presentación promocional desde los estudios de Micheo aquí en la número 2, Micheo Music para la serie que estamos produciendo ahora mismo en La Respuesta, Santurce Virtual como ya ustedes saben busca activar y reenforzar la economía de las bandas independientes del país que a raíz de la pandemia y el cierre gubernamental de espacios de espectáculo a nivel mundial pues todo este grupo que son liderados por nosotros como espacio de música independiente del país pues están sin trabajo y nada, es una forma de cómo poder ayudar a esta escena que tanto nos ayuda a nosotros a través de los años Para esta segunda entrevista tenemos a una de las bandas más importantes de la escena a mi entender independiente puertorriqueña con uno de los frontman más importantes que más tiempo lleva en tarimas de Puerto Rico que yo siempre lo veo como un chamaquito pero yo creo que tiene más o menos mi edad pero es que yo lo veo hace tanto tiempo que es un chamaquito y yo no sé dónde está pero conmigo está Pelu Lobociélago Lobo como ustedes quieran llamarle de la agrupación diente de perro ¡Au! ¡Pelu! Saludos fofito ¿Qué hay mano? Ya tú sabes mano ¿Cómo estás pasando en este vacilón de la pandemia? Pues mira ha sido de verdad un reto de verdad encontrarnos con todo este nuevo plano existencial de momento como que la música obviamente pasó a un segundo plano y nos enfocamos primordialmente en ok ¿qué está pasando? ¿Cómo reaccionamos? ¿La familia? ¿La gente cercana? Y primero fue un reset y a través del reset empezó como una efervescencia de esas preguntas de cómo vamos a ser como grupo, cómo nos vamos a presentar nosotros no hemos hecho ni un live stream desde que comenzó todo esto mientras que hay muchas agrupaciones y compañeros de la escena que han estado bien activos desde que esto comenzó y han dado un montón de energía positiva además grupos para decir ok mira hay que reinventarnos hay que tener una estrategia nueva y vamos para arriba estamos sumamente agradecidos de que nos hayan invitado a formar parte de Santurce Virtual que para nosotros es algo para pelo porque pues como te digo no habíamos tenido todavía la capacidad de juntarnos para hacer temblar las tablas y eso para nosotros es algo bien importante y estamos sumamente agradecidos Sí, es una idea que surge como ya la gente sabe y como habíamos hablado del primer programa de cómo tratar de hacer al espectador sentir que estamos en un show en la respuesta como todos saben pues la respuesta o la obligación gubernamental está cerrada desde marzo tú sabes que ha sido un tiempo hasta después del huracán yo creo que nosotros no con el huracán nosotros hicimos Dulce Santurce porque pudimos conseguir unas ayudas en Nueva York y eso pero aquí está todo el mundo pillado, el mundo completo con esta cuestión de hacer que ustedes las bandas vengan a tocar a nuestro espacio y que la gente allá afuera entienda que ustedes están pasando por un momento que necesitan económicamente porque en realidad no tienen dónde presentarse, todos los sitios están cerrados eso es bien importante que la gente entienda que esos 5 o 10 pesitos que se pueda pagar esta serie tenemos la suerte que Unidad ya no las auspicia gratis y podemos darle un poco de promoción a este vacilón pero la idea es que eventualmente la gente entienda que hay que pagar porque son show de calidad, sonora, visual ustedes están produciendo ustedes tienen maquillaje ustedes tienen vestuario ustedes están haciendo escenografía es una producción porque tampoco uno quiere tirar allá afuera algo tú sabes, está para el mundo es que la pandemia pues eso por lo menos nos abre este tipo de escena por lo menos nos abre las puertas de que te puede ver cualquier persona del planeta nosotros en realidad así como tú mencionas que hay toda una producción detrás de lo que traen las bandas a la misma vez la respuesta tiene un equipo de producción ahí hay un montón de andamiajes hay mucho equipo que se tiene que setear para los shows se hace un excelente sonido un excelente también diagramación de luces saludos a Ram saludos a Ram hay más de esas creo que hay siete cámaras tú sabes mi gente esto no es fácil o sea esto no es fácil si es difícil hacerlo en vivo porque hay que capturar el momento hay que brear con el tiempo con que se maximice la producción con que todo el mundo pueda gozar y llegar a sus casas bien lo mismo estamos hablando con una producción que se hace estiloso o sea estudio de televisión y sin gente exacto sin gente y es un trabajo arduo así como nosotros nos preparamos Santurceville toda la respuesta también se tiene que preparar y se prepara muy bien o sea es que hay trabajo y que estos sean cinco dólares que se tengan que pagar para tú poder verlo en tu casa está de show está de show o sea no hay creo que podemos darle empuje bien solidar a esto vamos a subir un poquito vamos a ver vamos a subir pero la calidad del caso es que quiero que me hables una cosa este show de ustedes de perro tiene una peculiaridad y quiero hablar de ella porque yo creo que es genial ustedes están ustedes son una banda que se identifica con la escena del skate en Puerto Rico tú eres skate y tú tienes una trayectoria de skate y todo el mundo te sigue tienes una gran ustedes están haciendo allá afuera una convocatoria para que los skaters allá afuera hagan trucos y ustedes van a coger todos esos trucos y los van a chequear y esos trucos van a ser parte de sus visuales en el show en vivo en la respuesta eso es genial brother eso es como como tú integras mano de eso se trata esto tú sabes seguir evolucionando y llevarlo a otro nivel hablamos un poquito de eso porque eso está bien pues mira nosotros conectamos y atamos esos cabos porque sin la patineta básicamente no existiría lo que es la banda diente perro y casualmente verdad ya que el evento que hay para esta fecha tan importante de la acción de gracias que para nosotros se traduce en una en un verbo de dar gracias y gratitud y entonces empezamos a ver y a visualizar nuestro evento y dijimos pues mira la realidad del caso es que hay que agradecer a muchas cosas pero también hay que agradecer lo que hizo posible que nosotros existiéramos que fue la patineta nosotros nos conocimos corriendo a falta de lugares donde correr nos encontramos en las plazas del quinto centenario eso es lo que había del 92 para adelante sólido en San Juan so corriendo coloquialmente salió el tema de la música nos reunimos y empezó la banda so a raíz de esto y el tema de la gratitud se nos ocurrió hacer un challenge verdad que se para participar pues hashtag diente represent skate skate e-j-k-e-i como el documental como el documental de skate que dirigió Javier Viqueira y Hugo de la revista Disaster y entonces los ganadores se van a presentar en el show sus clips en unas canciones de nosotros que hablan de la patineta y se anunciarán y se anunciarán pues los ganadores ahí también para crear ese oro-boro y esa conexión retroalimentativa que hay entre la música y la patineta que ambos son pues expresiones sumamente energéticas y se complementan en cantidad tú sabes sin música en un video aparte de skate como que una vez hicimos un show de diente pero una respuesta que pusimos una U si si hemos hecho ahí parlenbelego nos hemos tirado crowdsurfing en el skate también ahora los extraño antes me trepaba en esa tarima y ahora estoy loco porque vengan de nuevo obligado ese calor ese calor bueno pero pues nada nos vemos el 26 el día de San Guibin digo de acción de gracia vamos para allá este una cosa que se me olvidó decirte que no hemos hablado es que es totalmente en vivo es algo que tú sabes Liberty nos puso esa fibra óptica y tenemos la capacidad de no tenemos el miedo que se nos caiga la internet gracias a Liberty bien duro estamos tirando eso en vivo en vivo en vivo que eso es una peculiaridad bien importante del proyecto Puerto Rico Ticket nos está ayudando con sus plataformas para que ellos están creando un link ustedes van a Puerto Rico Ticket y desde ahí pues todos los Facebook van a salir gratis esta serie de Medalla Music pues es gratis y van a recibir los links en su Facebook van a Puerto Rico Ticket busquen la página de Diente Perro busquen la página de La Respuesta Puerto Rico busquen la página de Micheo Music entonces por ahí todo el mundo va a estar viendo el show gratis por las redes y nada brother nos vemos ahí estamos súper agradecidos súper agradecidos de verdad gracias a Micheo gracias a Medalla Music Liberty a toda la raza tribu de Skate Skate represent Fritz Skateboards a toda la gente linda que nos está dando apoyo seguimos para adelante viendo uno mi gente no se lo pierdan el 26 Día de San Giving Diente Perro sobre las tablas en La Respuesta Santurce Virtual bien duro punto com ok nos fuimos mi gente